Yo tengo 60 años y mi mayor tendelo es conseguir mujeres para llevarle al abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada, que mueve la batuta de toda la cañada De todos los nietos, yo soy el más anciano, pero con el abuelo la paso muy bacano Yo soy el más ladino de toda la manada, pero conmigo el hombre no se queja por nada Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, que gusta usar arente y engominarse pelo Mi abuelo de 100 años no se gusta con nada, que lleva la batuta de toda la cañada El abuelo mantiene huevos y activos, una maleta llena de anticompetivos Que viva la mujer y la velocidad, que viva la parranda y la promiscuidad Apure viejo loco, póngame la poción, si no me como el otro se me sube la presión Vaya por la muchacha y toma la motoneta y dígale al Alonso que le mande la chaqueta Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, que gusta usar arente y engominarse pelo Mi abuelo de 100 años no se gusta con nada, que lleva la batuta de toda la cañada Mi abuelo, mi abuelo, que gusta usar arente y engominarse pelo Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Te gusta usar arente y engominarse pelo Mi abuelo de 100 años no se gusta con nada, que lleva la batuta de toda la cañada Música Música